Quinta, Los Tilos. Es una casa quinta. Está situada a 900 metros de la plaza principal en Distrito Julumao, por avenida 2 de Abril, a 80 metros del IES Andalgalá, a la derecha. Cuenta con portón automático, con un predio de 30 metros por 70, con una variedad de 15 plantas frutales, totalmente arbolado, seguridad perimetral, luces con encendido automático por las noches, en el parque, microclima 3 o 4 grados menos que en el centro. Además, cuenta con los servicios de aire acondicionado, directv y ventiladores. La casa tiene dos dormitorios, con capacidad para 5 personas, un baño, cocina comedor, galería, asador, bancos y mesas en el parque. Usted puede comunicarse a los teléfonos 3835-69-83-42 o 3835-42-29-43 en horario comercial. También al 3835-43-43-44 o escríbanos a demurocolor arroba gmail punto con facebook quinta los tilos andalgalá.